A las faldas de los picos de Europa, a orillas del río Cares, se encuentra el bonito pueblo montañés de Posada de Baldeón. Desde aquí me propongo realizar el tramo menos conocido de la Ruta del Cares, que va desde Posada de Baldeón hasta la aldea de Caín. Desde el Ayuntamiento de Posada parte la Ruta del Cares o Sendero PRPNPE3, que se adentra en las calles del pueblo en busca del salvaje río. Este bonito pueblo leonés se sitúa a los pies de los picos de Europa, en el Valle de Baldeón, rodeado por las altas cumbres de los macizos central y occidental, convirtiéndose en un enclave privilegiado para llevar a cabo numerosas rutas y aventuras. Dejo el pueblo a la espalda y las brumas matinales y cruzo el río Cares. La ruta sigue el curso natural del río y continúa por una ancha pista de tierra conocida como el Camino de Bustío. La ruta de hoy es una fácil caminata de apenas 10 kilómetros que en algo más de 3 horas nos lleva hasta Caín. Además, el recorrido está señalizado con marcas blancas y amarillas, por lo que resulta fácil de seguir. Sigo el camino, dejando a la derecha el embalse de Vegaboyán, que debido al calor de este verano se encuentra bajo mínimos. Este embalse es un punto de encuentro de numerosas especies de aves que se reúnen a sus orillas. El camino resciende suavemente entre los campos de siega, dejando a los pies el río Cares. Y me acerca poco a poco a las montañas, en cuyas faldas a lo lejos ya se puede ver cordiñanes a los pies del macizo central. Esta parte de la ruta del Cares es menos conocida que la etapa que va desde Poncebos a Caín. Sin embargo, no por ello es menos atractiva, pues esconde también muchos secretos que se revelan a los ojos del aventurero. Por ejemplo, sorprende descubrir que hace miles de años esta zona disfrutaba de un clima más cálido, quedando como vestigio la presencia de encinas en sus bosques, típicas de climas mediterráneos. El sendero sigue en dirección a cordiñanes, pero antes de llegar a la población se desvía a la izquierda y continúa su suave descenso por el valle. Tras algo más de una hora, se llega al mirador del tombo, construido en memoria de don Julián Delgado Úbeda, presidente de la Federación Española de Montañismo. En él destaca la escultura de un rebeco, animal emblemático del Parque Nacional, y un grabado que facilita la identificación de las cimas que nos rodean. Desde este excelente mirador se pueden contemplar los afilados picos del macizo central. A estas horas de la mañana, todavía cubiertos por la bruma. Desde aquí, se contempla también el Monte Corona, donde según la leyenda, don Pelayo fue nombrado jefe de los cristianos, tras el inicio de la Reconquista. Algo que pasa desapercibido para la mayoría de visitantes, es el bloque calizo que sujeta el monumento a Delgado Úbeda, pues la roca contiene una colonia fosilizada de corales rugosos, de más de 300 millones de años, y que atestigua el origen marítimo de los picos de Europa, sumergidos hace millones de años, bajo el mar. Abandono el mirador, y desciendo al fondo del valle, siguiendo las huellas geológicas dejadas por el río Cares, en su constante erosión durante miles de años. Según avanzo, las montañas van estrechando el valle, acercándome cada vez más a sus paredes calizas. Estas paredes se levantan en la vertical, y son perfectas para practicar la escalada deportiva, como la testigua, la conocida vía férrata de Valdeón. Continuó el sendero, que guarda más sorpresas en el camino. Una de ellas, la posibilidad de visitar un antiguo enterramiento medieval, así que me desvío del camino y cruzó el puente de barrejo, que me lleva en unos minutos a la necrópolis medieval del mismo nombre. Este olvidado cementerio está formado por 25 tumbas, testimonio de los antiguos asentamientos humanos existentes desde la antigüedad en esta zona. Pero dejemos que sea el capitán Pelanas quien nos lo explique. Bueno, pues estoy ya en la necrópolis medieval de barrejo, data del siglo XII-XIII, y bueno, pues en su día se encontraron aquí los rastios óseos, los estuvieron estudiando para las características etnográficas y demás. Y nada, es muy curioso, la verdad, está a 200 metros del camino, no hay que desviarse mucho y merece mucho la pena verlo. Yo os lo recomiendo. Música Gracias. Continuó la ruta y a los pocos metros me desvío de nuevo, esta vez para visitar el Chorco de los Lobos, una antigua trampa de lobos, documentada ya en el siglo XVII, que se utilizó para la caza ordenada y regulada del lobo hasta 1960. Estas cacerías, llevadas a cabo por los habitantes de la comarca de Valdeón, aprovechaban la orografía de los angostos barrancos del Monte Corona, para, mediante batidas, conducir a los lobos al interior del cercado. Dejo atrás el Chorco y retomo el sendero original. En este punto, cruzo de nuevo el río Cares y sigo su corriente en dirección a la casería de Corona, donde se encuentra la conocida ermita. Tras un breve paseo, llegó a la ermita de Corona, dedicada a la Virgen del mismo nombre, y que resulta ser la patrona del pueblo de Valdeón. Según la tradición, se dice que en esta ermita fue coronado el rey Don Pelayo, tras vencer a las tropas musulmanas en la batalla de Covadonga, y de ahí el origen de su nombre. Dejo atrás la ermita, y sigo la ruta, en busca de las riberas del río Cares. El camino transita paralelo al río, rodeado de un verde paisaje que cada vez acumula más vegetación. El camino transita paralelo al río Cares y sigo la 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 río Cares. El camino transita paralelo al río Cares y sigo la 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 río Cares. El camino se hace más densa y camino bajo la sombra de los tilos, fresnos y robles, hasta cruzar de nuevo el río y llegar a la carretera. En este tramo, la ruta continúa por la carretera, por lo que sigo el carril habilitado para los peatones. Aquí, ya podemos ver los profundos barrancos y despeñaderos que forma el curso del río Cares, que se descuelgan a nuestros pies. En este tramo, hay que tener precaución, pues la carretera es estrecha y los coches, con tanta curva, no tienen buena visibilidad. Afortunadamente, el sendero PRPNP3 abandona pronto la carretera y se aleja del tráfico rodado, ascendiendo por una rampa que sale a la derecha. La carretera es estrecha y se aleja del tramo. Este sendero me lleva ahora por un terreno más abrupto, por las faldas de la montaña, rodeado por los impresionantes picos de Europa. La carretera es estrecha y se aleja del tramo. Tras pasar el primer collado, el sendero de nuevo desciende y permite ver a lo lejos nuestra apreciada meta, la bonita aldea de Caín, a la que se llega descendiendo la ladera. Por fin, llego a Caín y me abró paso por sus calles. Esta bonita aldea turística cuenta con un albergue y varios hoteles y restaurantes. Y en verano existe un autobús que te lleva de nuevo a Posada de Baldeón. Y de ahí, si tú quieres, a Cangas de Onís. La aldea, además de ser famosa por la ruta del Cares, es conocida también por ser la cuna de Gregorio Pérez, también llamado el Cainejo, que junto con don Pedro Pidal, coronaron por primera vez la cima de Lurriellu, allá por 1904. Y tras la caminata, lo mejor es descansar y sentarse a orillas del Cares, para contemplar el bonito paisaje acompañado por el chapoteo del río. Gracias por ver el video. Pero mi aventura no acaba aquí. Hoy pretendo hacer noche en la aldea y por la mañana temprano partir hacia lo alto del macizo occidental, en busca del conocido refugio de Vegadeario, al que se llega cruzando la garganta divina y ascendiendo por la canal de Trea. Pero eso es otra historia. Si te ha gustado el video, hazmelo saber con un like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar al canal con tu suscripción. Yo sé que estas cosas no se piden, pero es la forma que tiene YouTube para alimentar el algoritmo y conseguir con tu ayuda que se pueda mostrar a más gente. Quién sabe, a lo mejor hay gente que aún no conoce al Capitán Pelanas. Un saludo.